Una reunión extraordinaria sostendrá al presidente Sebastián Piñera con los ministros, autoridades y dirigentes del movimiento social en Aysén. Según el jefe de gabinete, los ministros Mañal y Charlarraín y Álvarez viajarían a la zona junto al primer mandatario. En el gobierno aseguran que la prioridad es el diálogo. Para que junto a las autoridades regionales abordemos los planteamientos que se están haciendo y veamos cuáles podemos incorporar al plan de Aysén y hacerlos realidad para seguir trabajando con todos los ciudadanos de la región de Aysén. Desde la oposición comprometen el respaldo a las demandas ayseninas. Afirman que se debe estudiar cada una de ellas. Este es un asunto transversal, no se trata de un movimiento político. La gente de Aysén está siendo patria, está siendo soberanía. Por lo tanto nos corresponde a todos el acudir, ¿no es cierto?, en sus demandas. Pero no todos comparten las demandas. El crecimiento de un 19% de la región de Aysén durante 2011 sería una de las razones. Yo creo que es curioso que estando en su mejor momento económico, con pleno empleo de la región, con unas actividades bollantes, tengamos esta conflictividad en el pic de la temporada turística causando un daño a la imagen del país enorme. Reuniones de trabajo a las que se sumarían marchas en apoyo a las demandas sociales. Peticiones que ya suman más de una semana, todavía sin soluciones. Andrés Espinosa, CNN Chile.